¡No más remate! ¡Seremos solución! ¡No más remate! ¡No se toca a nivel nacional porque aquí nos pagamos a todos! ¡Vamos cabros, morir luchando! ¡Sin casa ni cagando! ¡Morir luchando! ¡Sin casa ni cagando! ¡A andar chile, a luchar por una casa digna digna de verdad! ¡Andar chile, a luchar!